Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les enseñaré a hacer estos bonitos anillos en macrame. Yo sé que ya saben hacer el nudo plano y si no es así, en la descripción de este video les dejaré el enlace. Esto más bien es una mejor técnica para poder hacer estos anillos. Así que ya saben, desde ya, denle me gusta al video, compartan, suscríbanse si no lo están. Así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Y hoy tendremos un nuevo reto. Si este video llega a los 900 me gusta y 500 comentarios, les enseñaré a hacer esta bonita gargantilla en macrame. Así que ya, desde ya, dale me gusta, comenta, comparte este video y vamos a empezar. Vamos a necesitar de una cuenta, ya sea plástica, semilla o de mineral. En mi caso es un mineral de ojo de tigre. Y vamos a tomar un hilo de 2 metros. La vamos a doblar a la mitad y por una de las puntas vamos a pasar nuestra cuenta. Y la vamos a llevar a la mitad. Y aquí la vamos a medir a nuestro dedo para sacar el ancho del anillo. Ahora vamos a cruzarla. No tiene mucha ciencia esta parte de aquí. La cruzamos de esta manera. Y vamos a tratar de hacer un nudo plano. Y mientras hacemos el nudo y apretamos los hilos, vamos a tratar de hacer el círculo del mismo ancho que hemos medido. Vamos a ir acomodando los hilos. Hasta que veamos que está del mismo ancho que deseamos para el tamaño de nuestro anillo. Y yo creo que ahí está bien para mi miñique. Y voy a continuar haciendo nudos planos hasta llegar a la mitad. Listo. Aquí como vemos ya hemos llegado a la mitad. Ahora vamos a seguir con los nudos. Vamos a pasar los hilos por encima de la piedra de la cuenta. Y seguiremos con los nudos hasta llegar al inicio. Y como verán ya hemos llegado. Ya tendremos la primera parte de nuestro hilo. Pero ahora la vamos a reforzar. Así que vamos a hacer una vuelta más. Y vamos a llegar hasta el inicio nuevamente. Y ya hemos llegado hasta esta parte de aquí. Vamos a seguir con los nudos planos hasta llegar al inicio. Y listo. Ya casi terminamos. Ahora simplemente hay que seguir haciendo nudos hasta que ambos lados sean del mismo ancho. Y solo tocaría cortar y quemar los hilos sobrantes. Y listo. Así más o menos debería quedarnos. A ustedes les quedaría así o mejor dependiendo de con la paciencia que lo haga. Ya sabes dale me gusta. A mi me gustó muchísimo hacer este video. Y espero a ti también. Demuéstramelo con un me gusta. Y recuerda que si este video llega a los 800 likes les enseñaré a hacer este bonito colgante. Así que ya sabes dale me gusta, comparte, suscríbete. Sígueme en mis redes sociales. Y nos vemos hasta el próximo tutorial. Adiós. 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 Gracias por ver el video.